Vamos a alejarnos un poco de la actualidad y vamos a conversar de un tema que sé que muchos de ustedes se han cuestionado en su foro interno y con sus amigos de más confianza. Y es el tema de la existencia de seres en otros planetas. Este no es un tópico traído por los pelos porque recientemente hemos sido bombardeados por noticias provenientes incluso del propio Pentágono que tiene pietaje de lo que se entiende que son encuentros con objetos voladores que no pertenecen al planeta Tierra. Tengo acá conmigo a Luz Viola y vamos a conversar con ella desde un punto de vista escéptico que es el que le corresponde a cualquier gente racional en este tema. Luz, veo que tú vinculas el tema de la existencia de los extraterrestres a la figura de Jesucristo. ¿Cómo tú haces esa conexión? Bueno, es que todos los seres espirituales, incluyendo a la fuente o Dios, Jehová, como le llamamos, todos son parte del tema extraterrestre. Bueno, en un sentido estrictamente semántico el hecho de que como se supone que es un ser que está fuera del planeta Tierra ya por ese simple hecho hay que etiquetarlo como extraterrestre. Así es. Todo lo que existe fuera de la Tierra, su nombre lo dice extra, significa fuera, terrestre, de la Tierra, fuera de la Tierra. Y por eso es que toda la espiritualidad, todos los santos, como le dicen aquí en República Dominicana, todos los seres extraterrestres, Dios, Jesucristo, toda la divinidad en general son extraterrestres, incluyendo incluso los seres humanos. El cuerpo humano es de la Tierra, pero el espíritu o el cuerpo energético también es extraterrestre porque pertenece al universo. Bueno, veo también que en uno de estos libros, por acá, por acá. Ese fue el último, sí. Sí, o sea, se llama... Enigma San Juanero. Sí, aquí voy. Me llamó esto la atención, Enigma San Juanero. O sea, es que acaso en San Juan tú entiendes que se ha dado el tema de presencia extraterrestre. Sí, eso siempre ha sido así. Incluso el tema de Liborio Mateo, que fue un ser, un personaje muy importante en la espiritualidad. Él era un contactado extraterrestre también, al igual que yo. Lo que pasa es que en ese tiempo no se hablaba del tema extraterrestre. Solamente se hablaba de brujo, de persona esotérica y todo ese tipo de cosas. Pero ahora se le da el enfoque extraterrestre porque esa es la línea en la actualidad. Bueno, espérate, pero cuando dices que esa es la línea en la actualidad, ¿de qué estamos hablando? Del tema extraterrestre. Es decir, que las personas que antes tenían esos misterios y todo ese tipo de información, en ese tiempo no se les decía extraterrestre. Pero ahora es el mismo tema. Bueno, a mí en particular no deja de sorprenderme el hecho de que, por ejemplo, el autor chino más importante de China y del mundo, o sea, el autor chino más conocido en el mundo, Sissing Liu, tiene una trilogía de libros que se llama El problema de los tres cuerpos, el primer volumen, El bosco oscuro, el segundo y El fin de la muerte, el tercero. Y esa trilogía que ha sido groseramente exitosa en todo el mundo, lo que trata precisamente es la interacción del ser humano con una civilización más avanzada, que es la de Trisolaris. Y lo que a mí me asombra es que todo este relato que se está haciendo actualmente y que parte de Estados Unidos en torno a la posible presencia de seres extraterrestres, y esto tienen que googlearlo por si no están al tanto, porque la razón por la que estamos hablando de esto no es porque se nos ocurrió, sino porque ya incluso en el Congreso googleen esto. A mí en particular lo que me asombra es que la narrativa, el relato que está haciendo el Pentágono, es muy, pero muy, pero muy similar a el relato que establece Sissing Liu en esa trilogía de cómo se da el encuentro con esta civilización extraterrestre. De hecho, recientemente, me parece que fue Kansas City que envió una señal al espacio en busca de contactar a seres extraterrestres, que fue lo mismo que desencadenó el hallazgo de la civilización de Trisolaris del planeta Tierra y trajo entonces el choque en cuestión que narra el libro. Entonces, no sé, cuando tú hablas del tema de la línea como tal, por ejemplo, ¿qué tiempo tienes tú hablando de esto, de este tema? Desde el 2012. 2012, digamos que una década y algo. Sí, hablando públicamente, sí, sí, pero yo estoy contactada desde los 12 años de edad. Es decir, que tenemos eso más de 40 años. ¿Cómo tú defines esto del contacto y cómo tú pudieras decirle categóricamente a un psicólogo o a un psiquiatra que no se trata de una especie de alucinación, se le llamaría, sino que es algo objetivo y que en efecto tú fuiste contactada por seres de otros planetas, otras galaxias, o sea, si un psicólogo o un psiquiatra te aborda al respecto, ¿cuál sería tu alegato? Bueno, es que claramente un psicólogo o un psiquiatra no conoce el tema, no saben qué es eso, entonces yo pienso que no tiene mucha importancia tratarlo con ello. Pero muchos me han tratado normalmente sin yo hablar del tema y estoy bien. Bueno, pero en tu propia lógica, incluso un psicólogo o un psiquiatra podría tener contacto extraterrestre en caso de que existiese, porque son seres humanos, o sea, no se trata de que estos seres andan, en caso de, andan discriminando, o sea, no hacemos contacto con psicólogos y psiquiatras. Bueno, es que eso, hay personas psicólogos y psiquiatras que tratan esos temas también, pero no todos, a muchos no les interesa, a otros sí les interesa, pero sí, como tú dices, todos somos seres humanos y tenemos el derecho de tratar el tema. ¿Cuáles facultades tú has descubierto que tienen estos seres que no tienen los seres humanos? Bueno, la comunicación telepática, que es el idioma universal, que ahora mismo la humanidad no lo tiene desarrollado, aún sí podría ser, se puede desarrollar, lo que pasa es que todavía la humanidad no está tan evolucionada para desarrollar la telepatía, que es la forma de comunicación más avanzada del universo. El tema de la finitud y la mortalidad del ser humano, entiéndase, nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y vamos, es como de la cuna a la tumba, ¿sabes si estos seres que tú dices, que tú afirmas, que te han contactado, tienen un ciclo similar al ser humano, en ese sentido? Sí, según yo he visto en algunas informaciones, porque ya a mí no me dan todas las informaciones, los extraterrestres me han dado una parte, porque la información extraterrestre no tiene límite, le van dando las informaciones a diferentes personas, pero a uno da una parte, a la otra la otra parte, y así sucesivamente, pero a mi entender, el ser extraterrestre, algunos mueren, yo lo que pienso es que cambian de cuerpo para uno nuevo y lo hacen conscientemente, que es diferente a nosotros que no tenemos ese conocimiento de cambiar un cuerpo automáticamente, sino que no sabemos mucho del tema, pero lo que sí sé es que el ser humano, cuando muere, muere el cuerpo físico, pero el cuerpo espiritual o cuerpo energético no muere nunca, porque el cuerpo energético es eléctrico. No es un tema que todos estén dispuestos a aceptar, es un tema que no me sorprende que encuentre rechazo, pero en el caso tuyo, que te has pasado ya, digamos, 12 años en esto, en el camino, no has encontrado rechazo, puertas que se cierren, algún tipo de discriminación al respecto. Claro que sí, es normal, porque la humanidad todavía está muy poco evolucionada espiritualmente, y es lógico que algunas personas no acepten la información, especialmente los religiosos. Bueno, pasa que quizás el tema como tal, algunos lo verán como un desafío al tema en cuestión de qué pinta entonces la figura del supremo creador si existen otras civilizaciones. Yo despacharía el tema súper rápido diciendo, bueno, nos crearon a nosotros y crearon a otros en otros lugares. Claro, es que el universo es tan grande que es infinito, y no tiene lógica que solamente los seres humanos existan, no tiene sentido. Lo que no sería normal es decir que no existe lo extraterrestre, eso es lo que suena que no está bien. Según lo que has visto, estos seres tienen sentimientos, emociones. Sí, claro, claro. Sí, eso ha sido lo que me ha hecho aceptar la misión que ellos me han asignado, porque tienen una energía amorosa tan profunda que no es conocida aquí en esta tierra. Ok, voy a racionalizarlo un poco. Ya, precisamente lo que plantea el texto que te cité, el problema de los tres cuerpos es el riesgo que corre la civilización humana al entrar en contacto con especies de otros planetas, porque se daría básicamente lo mismo que vemos en el planeta Tierra. Una competencia por el dominio de territorios y recursos que hace que se imponga la guerra. Por lo tanto, ya sea para la especie humana, como para todas las especies que viven y habitan el universo, lo más lógico es aplicar la lógica del bosque oscuro, en donde los depredadores van a tientas, cada cual procurando extraer la porción de materia y energía que necesitan para desarrollar su conocimiento y traducirlo en tecnología, sin que la otra civilización se percate de que existe, porque inmediatamente se da un reconocimiento de que existe otra civilización, lo que impera es el exterminio mutuo, exterminio básicamente de que yo te quiero exterminar, tú me quieres exterminar. Entonces, tú me estás hablando y me parece muy lógico lo que plantea Sissing Liu, porque es básicamente lo que vemos o lo que hemos visto históricamente en el planeta Tierra, entre nuestra misma especie. Por ejemplo, más reciente, Unión Soviética, Imperio Norteamericano, y lo que se está viendo ahora, más fresco, el ascenso de China, y cómo esto puede arrastrar al mundo a una Tercera Guerra Mundial, porque tenemos otra potencia, que es Estados Unidos, que no queda claro si está dispuesta a quedarse de brazos cruzados, mientras ve cómo el tablero mundial cambia. Entonces, tú dices que son seres de amor, o sea, no ves tú a simple vista esa intención de dominio. De dominio sobre la Tierra, esos seres. Bueno, es que existen seres positivos y negativos también. Entonces, los que son negativos han estado aquí siempre y han tenido el poder, porque el poder del ser negativo pertenece a la Tercera Dimensión, que estamos ahora mismo, o ya salimos, a partir de 2012 salimos de la Tercera Dimensión y entramos a la Cuarta. Ya la Cuarta Dimensión significa que va entrando la oportunidad para los seres positivos ayudar a este planeta, porque esto es una especie de evolución, lo vemos negativo con las guerras y el dominio de los seres negativos, y luego entran los positivos, pero esto es como una guerra espiritual, pero con fines de evolución para la humanidad. Bueno, gracias a Luz Viola, pero ya por último, ¿dónde la gente interesada puede encontrar estos libros? La Editora Santuario y también está en YouTube, en Audiolibro. ¿No está en Cuesta? ¿Por qué está impreso? ¿Ya va a la Cuesta, librería Cuesta? Sí, sí, yo creo que también está en librería Cuesta. Y las ediciones son de muy buena calidad, en papel satinado y todo esto. Sí, sí. Bueno, pues imagino que aquí hay un gran esfuerzo de parte tuya y de tu equipo, o sea, esta impresión cuesta, o sea, no es más barata para nada. Bueno, gracias por estar acá compartiendo sobre este tema, que todavía es bastante polémico y más cuando tú particularmente, por lo que he ojeado ahí, lo has vinculado con las santas escrituras. A ustedes, gracias por llegar a la parte final de este comentario. En pie para el próximo. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla, y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento, y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket, porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le he solto a todo el mundo que juega, porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual, y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K, con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana, en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas, con vehículos medios, hasta camiones, y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-361. Te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez para que esas cualidades no se pierdan en la distancia, esta marca alemana Wittraton llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos, desastre de el consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Gracias.